Hi Netrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traemos al canal un emulador de PlayStation 1 que promete bastante y está en constante desarrollo. Con este emulador y un PC con un mínimo de potencial, podremos sacar todo el jugo posible a nuestras ROMs de PlayStation 1, con infinidad de opciones de mejora. Se trata de DuckStation, un emulador que aparte de versión para PC, que es la que veremos en el vídeo de hoy, también tiene versiones para Mac, para Linux y para Android. Así que sin más dilación y con una nueva intro, ¡empezamos! DuckStation es un emulador de PlayStation totalmente gratuito que podremos encontrar en GitHub y se presenta como un emulador de PS1 enfocado a la jugabilidad, velocidad y un mantenimiento a largo plazo, consiguiendo un buen rendimiento en todo tipo de dispositivos. Evidentemente se menciona que es necesario el uso de archivos BIOS que no se suministran con el software, ya que de lo contrario sería ilegal. DuckStation nos ofrece dos tipos de interfaz con el usuario o frontends, ambos bastante intuitivos, QT y SDL. En cuanto a los requisitos del sistema, según palabras textuales de los desarrolladores, se requiere una CPU que sea más rápida que una patata. Frase lapidaria que nos quiere hacer entender que tiene una gran optimización y que prácticamente cualquier PC puede arrancar dicho software. Como hardware para el renderizado, cualquier tarjeta gráfica o procesador gráfico que se haya hecho en los últimos 10 años sería perfectamente válido. Y por último se menciona compatibilidad con mandos USB, mandos de Xbox y mandos de PS3 y PS4. Para descargar el emulador nos iríamos a este enlace donde se muestran las últimas versiones de todas las plataformas disponibles, o bien pulsamos sobre este otro enlace para la descarga directa de la última versión de Windows 10. Clicamos en este último caso y se nos pregunta dónde queremos descargar el archivo. Seleccionaremos en nuestro caso el escritorio. Esperaremos simplemente unos segundos a que la descarga se complete. Si os saltase alguna advertencia de seguridad, simplemente ignoradla. Una vez guardado ya lo tendremos accesible en el escritorio. Pulsaremos entonces con el botón derecho del ratón y seleccionaremos extraer en la carpeta Duckstation. Tras unos instantes tendremos todos los archivos en la carpeta correspondiente. El siguiente paso que os recomiendo será el crear dos carpetas. La primera de ellas sería la carpeta de BIOS y la segunda de ellas sería la carpeta de ROMS. Realmente las podéis llamar como queráis, pero lo lógico es que los nombres sean estos para que se sepa lo que contienen. Aquí en el escritorio tengo dos carpetas precisamente con las BIOS y con un pequeño surtido de ROMS para poder incorporarlas a la carpeta Duckstation. En BIOS, tal y como el nombre hace sospechar, tendríamos las BIOS que necesita PlayStation para todas las regiones. Lo que haríamos simplemente es copiar estas BIOS y pegarlas en la carpeta que hemos creado para tal fin en Duckstation. Y lo mismo tendríamos que hacer con la carpeta de ROMS. Respecto a las ROMS, un detalle muy importante. Los formatos de archivos soportados serían BIN, IMG, ISO, QE, CHD y EXE o PSEXE. Estos dos últimos son menos habituales. En nuestro surtido vemos que lo que tenemos son alguno que está en formato QE más BIN, mientras que otros están solamente con archivo punto BIN. En todo caso ambos funcionarán, pero en el caso de que tengamos ROMS comprimidos tipo .pvp, estos no serán detectados por este software. Ojito con este detalle. Una vez copiadas las ROMS, nos quedará ejecutar uno de los dos frontends, cual es cual lo veremos escrito en el propio nombre, GT o SDL. En mi caso voy a ejecutar el primero, aunque ambos funcionan prácticamente igual. Lo primero a realizar tras arrancar será abrir la pestaña de settings para poder ubicar los directorios de BIOS y de ROMS. En el caso de BIOS, daríamos sobre examinar y buscaríamos la carpeta que hemos copiado en DuckStation con las BIOS y pulsaríamos sobre seleccionar. Y lo propio haríamos con el directorio de juegos o ROMS. Pulsaríamos sobre añadir y buscaríamos la carpeta con las ROMS que hemos copiado. Tras seleccionarlo, el programa nos pregunta para poder realizar un scan de juegos en la carpeta que acabamos de añadir, a lo que responderemos que sí. Al cerrar la pestaña settings, vemos que se han encontrado tres juegos, pero sin embargo, si abrimos la carpeta con las ROMS vemos que habíamos grabado algunas más. Esto se debe a que el programa solo registra las ROMS que tienen también el archivo .que. Pero no temáis, ya que aún así, el resto de juegos serán perfectamente ejecutables mediante el botón Start Disk, con el que tendremos que buscar la ROM a ejecutar manualmente. Como juego de ejemplo, vamos a ejecutar Tekken 3. El propio programa será el encargado de detectar cuál de las BIOS que tengáis en la carpeta es la correcta para ejecutar este juego en concreto y la pone en marcha. Ante todo, para jugar como es debido, vamos a conectar un mando de PS4 al PC, el cual se autodetecta y auto instala. Tras esto, dentro de Settings, entraremos en Controller Settings para configurar los distintos botones. Iremos pulsando con el ratón una a una las teclas para irlas configurando con el mando. Tal como viene por defecto, con los ajustes básicos Tekken 3 se emula como era de esperar sin ningún problema. Podemos ver como el juego va muy fluido, sin nada que objetar o añadir. Ahora que hemos probado el juego con los ajustes básicos por defecto, vamos a hacer una pausa para meternos en lo realmente interesante de este programa, las mejoras que nos ofrece. Entramos de nuevo en Settings y nos dirigiremos a Display Settings. En mi caso, lo primero que haré será cambiar el renderizador por defecto a Vulkan, ya que dispongo de una GTX 1060. Tras este cambio, nos dirigiremos a Enhanced Settings o Ajustes de mejora. El primero de los puntos que será muy determinante en cuanto a calidad de emulación será la resolución de renderizado. 1x indica renderizado nativo, el de una Playstation original, por lo que todo lo que esté por encima de este valor será una mejora significativa en la resolución. Podremos alcanzar resoluciones de 720p, 1080p, 1440p, 4K y mucho más por encima de este último valor. En mi caso lo llevaré a 1080p. Vemos que al seleccionarlo ya ha cambiado la imagen. En filtrado de texturas pondremos Bilinear, marcaremos True Color Rendering y por último Corrección de geometría. Tras quitar la pausa vemos como todos los cambios realizados tienen efecto a la vez, consiguiendo unos personajes poligonales muy pulidos. El juego sigue yendo super suave y sin ningún problema. Os pongo en un lado de la imagen las características del PC a día de hoy. También, aparte de estas opciones de mejora, dispondremos de unas opciones de post procesado, que podremos habilitar y usar en cascada para tener distintos efectos tales como Scanlines. Para ello, habilitaríamos el post procesado en primer lugar, pulsaríamos sobre añadir y vemos el abanico de plugins que podremos usar actualmente. De todos estos yo destacaría dos, Sharpen, que básicamente afilará, como quien dice, los polígonos y dará algo más de definición y Scanlines. El de Cell Shading no lo recomiendo mucho ya que hace que parezca todo más difuminado, aunque sobre gustos colores. Con Sharpen y Scanlines a la vez se consigue un efecto bastante bueno. En mi caso me han gustado muchísimo. Probando varios títulos más, vemos que el resultado de estas mejoras es excelente y la emulación perfecta, aunque en algunos títulos quizás prefiráis unos efectos o mejoras a otros, ya que no tienen por qué dar el mismo resultado. Por ejemplo, en el caso de Filtro Bilinear, funcionará mejor cuanto más polígonos haya tanto en los personajes como en el escenario. Con títulos como Crash Team Racing o Metal Gear Solid, vemos que funciona perfecto. Ahora bien, si estamos con títulos en los que tenemos escenarios pre-renderizados, como en los casos de títulos como Final Fantasy 7 o Parasite, If, vemos como aparecen unos bordes en dichos escenarios que afian bastante la imagen. Por lo que mi recomendación es, en estos casos, que no uséis este ajuste para este tipo de juegos. De todas formas, es ir probando para cada título qué es lo que os va mejor y también en función de la potencia que tenga vuestro PC, claro está. Como conclusiones, tenemos una aplicación totalmente gratuita para emular PlayStation en Windows, con un buen rendimiento y muy fácil de configurar, que incluye un abanico de mejoras que son a la vez suficientes para dar variedad de opciones, pero que no se vuelven un laberinto como pasa en otras aplicaciones. Un equilibrio francamente difícil de conseguir. Además, Duck Station es un proyecto aún en crecimiento y desarrollo con continuas actualizaciones, punto muy a su favor, ya que tiene aún bastante margen de mejora. Os animo a que la probéis en vuestros PCs y que me digáis qué tal os va en la zona de comentarios con vuestros respectivos equipos. Si os ha gustado, dejad vuestro like y compartir para de este modo darle un empujón al canal. Si tenéis alguna duda o consulta, usad la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrovers!